Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. La bancarización es un proceso necesario, imprescindible en las actuales condiciones del país. Se dice, será de transcurso paulatino. Sin embargo... Es real que se está implantando todo el tema de la bancarización y que esto ha ido mejorando considerablemente a partir de que en muchos lugares usted puede ir a comprar con su tarjeta, con su teléfono, con su transfer móvil y que realmente eso resuelve gran problema, una parte del problema. Pero hay muchas personas que no tienen aún las condiciones necesarias para poder adquirir los recursos o hacer los pavos por esta vía y que se les dificulta entonces porque tienen que hacer las colas, las colas en los cajeros, las colas en el banco. En línea es el programa económico de Perravisión. Un fenómeno se presenta por estos días y es la escasez de dinero en efectivo. Si bien el proceso de bancarización deja claro que usted podrá utilizar billetes para el pago de bienes o servicios, es un verdadero problema la falta de liquidez. Se impone una pregunta inicial y sería el significado para la economía doméstica de la falta de liquidez, una situación que tenemos en estos momentos en que no hay dinero en los cajeros y se convierte en un problema para las personas. ¿Y qué repercusión puede tener esto para el sistema financiero cubano? La falta de liquidez para la economía en particular de cada una de las viviendas representa una dificultad porque se hace difícil poder extraer el efectivo que las personas necesitan para poder obtener los beneficios de las cosas que quieren comprar y demás. Tenemos económicos, Rosita disculpe que yo la interrumpa, pero tenemos económicos que se han convertido en detractores de esta bancarización, vamos a utilizarlo por su nombre. ¿Usted cree que la bancarización es un proceso necesario, que estamos realmente en condiciones de aplicar este proceso en el país? No podemos pensar que el proceso se va a cumplir así de hoy para mañana, es decir, que tenemos que ir creando condiciones, creando conciencia en las personas y además dándoles las posibilidades a las personas de que puedan tener los recursos mínimos para poder optar por todas estas vías de pago que tenemos y que creo que resultan muy cómodos y, bueno, pienso que para la economía el no circular el efectivo o que circule la menor cantidad de efectivo es una forma mejor de poder controlar, de poder saber, de poder tener el efectivo bien controlado. Más allá de los problemas estructurales que conlleva la concentración de efectivo en manos de unos pocos, es necesario tomar conciencia del fenómeno y todos contribuir a que progresivamente se imponga el dinero digital. Casi siempre existe esa dificultad. Hace varios meses está muy difícil sacar, extraer dinero a cualquier hora del día y vas a otros bancos y es la misma cola, la misma cantidad de personas y en ocasiones no hay nadie, pero es porque los cajeros no tienen dinero. Oigo a toda la gente aquí que esto siempre está lleno y que no hay dinero, cuando no hay conexión. Yo creo que se ha hecho un poco descoordinado o que le faltan detalles a ese proceso en la ejecución o en la concepción del proceso. Si yo como persona natural, si quiero hacer un trámite virtual o online para pagar alguna cosa, tienes que tener las condiciones, ya sea conexión, ya sea un terminal móvil, ya sea bastantes cajeros automáticos. Yo soy cuajiro, yo no sé ni andar con tarjeta. A mí me gusta tener yo ni guardo dinero del banco ni a los míos abajo de la cama. Esos son inventos para la gente nueva. Las condiciones técnicas que tiene Texas en la provincia de Cienfuegos para hacer el soporte para la bancarización del país está en un estado que tenemos hoy en día 85 radio bases que son 2G y 3G. De estas, 58 tienen soporte 4G y además tenemos 33 mini radio bases y 3 picos radio bases. Aún así, tenemos muchas zonas de silencio, sobre todo en asentamientos que están alejados de las cabeceras municipales. La empresa, por supuesto, tiene el objetivo de, paulatinamente, ir llenando estas zonas de silencio con cobertura. Pero al día de hoy lo que tenemos asegurado y en lo que estamos trabajando y pensamos avanzar bastante hasta que termine el año son cuatro radio bases que estas son el CAI Ramón Barboa, bueno, antiguo CAI, el paradero Camarones, una segunda radio base en Rodas y una tercera en Cumanayagua. Esto, aún así, va a ser insuficiente para darle el nivel de cobertura deseado y la velocidad de datos ya requeridas por la población. Por ejemplo, en el caso de TransferMobile, es una aplicación que utiliza solamente códigos VSSD. O sea, no necesita una transmisión de datos muy grande. Pero en el caso de Insona, sí es una aplicación que obligatoriamente necesita el acceso a datos y en estos casos la velocidad sí importa para utilizar esta plataforma. Yo le hablaba de la falta de liquidez hace, bueno, cuando iniciamos el programa le hablaba de la falta de liquidez y le decía lo que puede significar esto para la sociedad, digamos, para todos, ¿no? Ya tanto particulares como estatales. ¿Sobrevive la banca en una situación extrema de este tipo? La economía, si funciona con el efectivo a partir de tenerlo en banco y no tener el efectivo, sino tener las formas, ¿no?, de realizar los pagos, la economía funciona. Porque, por ejemplo, una empresa que recibe todos los pagos, por ejemplo, nuestra empresa, nosotros casi todos los servicios que brindamos recibimos el pago por transferencia. Es un recurso con el que la economía está contando. Y nosotros hacemos los pagos por transferencias, por tarjetas magnéticas y demás. La economía funciona. Pero, si hace falta conocer qué parte de ese efectivo, pues, está en manos y de quién está en manos de quién. Es decir, tener esa parte controlada para saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde lo podemos llegar. La economía informal o economía irregular es la actividad económica que es invisible al Estado por razones de evasión fiscal o de controles administrativos. Este fenómeno está en expansión en muchos contextos. Surge en nuevos lugares y de diferentes formas. Juega un rol significativo en la economía mundial y no ofrece una protección durante las crisis económicas. Veamos otras aristas de este asunto que ocupa y preocupa a no pocas personas. Cada quien, desde el punto de vista que le atañe, pero, de manera general, es una cuestión de supervivencia, de seguridad nacional. Si cada vendedor de estos medios, ya sea el cooperativista, el privado, tuviera los medios para poder pagar en efectivo y las transacciones fueran efectivas con el banco, sería una maravilla. Pero, yo creo que de ahí al resultado, a un buen trecho todavía, nos queda mucho por trabajar para lograr ese resultado. La tecnología llegó tarde a mí, y eso que me preparé desde el niño y todo, pero la tecnología ha llegado un momento difícil para mí, porque ya los años, tengo 74 años, y entonces, de vez en cuando, la memoria no me da. Y cuando ha ido a un cajero electrónico con la tarjeta del hijo mío, ya tengo que pedir ayuda, y eso es peligroso. Yo tengo esta tarjetita que la saqué, yo dije, para comprarla en tienda, yo me trajo, pero yo no tengo teléfono. Entonces, dicen la gente en la calle que esto, si no es con teléfono, tú no puedes comprarla en la tienda, o pagarle en la tienda, los mandados, o algo, les conozco de eso. Debieron de tener eso en cuenta para nosotros los viejos, que ya no estamos actualizados en estas cuestiones, entonces tenemos que levantarnos temprano, venir a hacer la cola, para poder tener el dinerito para cuando saquen los autítulos poder comprar. Si, por ejemplo, voy al cajero, es un poco difícil ver, más o menos, lo que indica el cajero, ya por la vista. Pero es una cosa que es una tecnología nueva. Pero ya nosotros eso, en las personas mayores, usted me entiende, nos afecta, porque unos son impedidos físicos, otros están cortos de vista, otros tienen otras situaciones, usted me entiende. Es una cosa, vaya, muy buena, porque es moderna, pero para las personas de edad mayores, de edad avanzada, es más difícil. Por último, el control por los bancos del dinero, para algunos economistas, significa una pérdida de libertades. Yo quisiera que usted me reflexionara en torno a esta aseveración, porque, un ejemplo, el banco sabe el dinero que tiene, cuando está en sus arcas, vamos a decirlo de esa manera, pero no sabe los billetes que yo tengo en el bolsillo. ¿Eso realmente significa pérdida de libertades en una economía? El banco tiene que tener el control, precisamente, de todas las operaciones bancarias que se realizan, de todas las acciones que se hacen, de todo el dinero con que cuenta, y yo creo que... La posibilidad de planificar, digamos. Y tiene la posibilidad de planificar a partir de que tiene todas las cuentas, de que sabe cuánto es, él tiene el efectivo, sabe... Yo pienso que eso no limite para hacer la planificación, para poder accionar y para poder tener un control de lo que realmente ellos tienen que tener control, que es el dinero que existe en el país. Entonces, considera usted que urge la bancarización en Cuba. La semana que viene volveremos. Recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo. planificación en Cuba. planificación en Cuba. 20. Gracias por ver el video.